Llegó la mujer del futuro. Llegó, llegó, llegó. Hola mujeres, ¿cómo están? Bueno, el tema de hoy. Con una decisión materializas una de las infinitas posibilidades. Mujer, usted tiene infinitas posibilidades, tantas infinitas posibilidades como infinitos pensamientos tienes durante el día. Así como tú piensas durante el día, en ese mismo momento estás creando diferentes realidades. Cada pensamiento viaja a la velocidad más de la luz. Un pensamiento es como una nave que va al futuro y crea posibles futuros. Eso es cuántico. Cada pensamiento es energía que tú envías al universo. Entonces, Dios, tenemos unas neuronas y esas neuronas se demoran 45 días en materializar. Usted puede, usted tiene las dos opciones. Una materializa tinieblas y otra materializa vivir en el cielo aquí en la tierra. ¿Usted cuál de las dos quiere vivir? Usted cambia su percepción y Dios hace los milagros. Los milagros los hace Dios. Escúcheme, no es usted la que hace los milagros. Es Dios cuando usted deja y permita que Él actúe. Porque si no, usted se mete y ahí no hay nada. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar precisamente de cómo Dios permite que tú tomes la decisión y la decisión es dejarlo actuar a Él. Esa es la decisión. Porque a veces creemos que bajo nuestros medios y bajo nuestras condiciones lo hacemos y no entendemos eso. Nosotros no lo entendemos. Creemos que... A ver, eso es lo que quiero que hablemos hoy. Listo, vamos a ver. Marimelda, pero entonces no tomamos acción. No, no, yo no le estoy diciendo que se quede acostada en la cama. No, así no funciona. Es primera que ya le voy a explicar cómo funciona. Listo. Ayúdeme a compartir este video. Ayúdeme a compartir este video. Vamos a compartir este video porque estamos muchas, muchas, muchos decimos faltos. Faltos de fe. Faltos de fe. Faltos de fe. Esa es la palabra correcta y ya no encuentro dónde compartir el video. ¿Qué se me hizo, muchachas? Muchachas. Marimelda, tranquila. Vamos a leer. Yo quisiera que este inicio de este evento no se demorara tanto, pero la verdad, el tiempo de la computadora es un proceso. La elección y decisión influye sobre la onda. Eso es muy importante que lo tengas claro. La decisión, la elección, influye sobre la función de onda. Ahorita vamos a explicar eso. Lo único más importante en este momento es que tú empieces a, empieces a escribir. Yo voy a ir leyendo y vas escribiendo. Listo. Eso es lo que vamos a hacer. Voy a leer y tú vas a escribir. Vas a escribir las preguntas, vas a escribir los cómos, porque la mente siempre, siempre, cuando le dicen, tenga fe, y uno dice, ¿cómo voy a tener fe si dentro de mis posibilidades no le veo salida a esto? Pero por eso le estoy diciendo. Cambia su percepción y Dios hace milagros. Pero si usted no deja trabajar a Dios, si usted está desesperada, que es lo que yo no sé cómo voy a hacer. Tranquila, tranquila. Respire profundo y vamos a trabajar, ¿ok? Pero la decisión es suya. Usted va a decidir si deja o no deja trabajar a Dios. Así se lo voy a poner, pues. Listo. Él está esperando que usted escriba. ¿En serio? Él está esperando que usted escriba. Hoy, ¿cómo está el día? El día está en blanco. Usted lo va a llenar hoy con lo que usted va a escribir. ¿Qué va a escribir? Entonces, escuche lo que yo voy a leer y usted va a escribir lo que usted le resuena, lo que usted entienda. Lo que usted entienda y luego vamos a ir hablando. Y vamos a aprender. Vamos a educar nuestra mente. Ok. Vamos a entrenar. ¿Cuáles son los cinco pasos para entrenar? Primero, tengo que escribir. Primero, tengo que escribir. Segundo, tengo que leer. Tercero, tengo que aprender. Cuarto, tengo que desprogramar. Y quinto, tengo que reprogramar. Se reprograma los programas que nos hacen daño. Los que nos hacen bien, no los vamos a reprogramar. O sea, si yo vivo bien, si yo estoy bien, ¿para qué me voy a reprogramar? Pero si yo estoy en el infierno y en las tinieblas, tengo que reprogramarme. El espejo simplemente me está mostrando que hay un problema. Y yo quiero no romper el espejo, sino cambiar el programa que hay detrás del espejo. Hasta ahí les queda claro. Me dicen, sí, Marimenda, me queda claro. Y ahorita leo lo que me van escribiendo. Me escriben, por favor. Díganme, hola, ¿cómo están? Hola, Luz, llegó Luz. Luz, I love you so much. ¡Qué emoción! ¿Quién más hay por aquí? Hola, salúdenme, por favor. Bueno, voy a leer. Dice, ¿por qué desperdiciar tanto tiempo y energía? Ah, eso está en la página 68, Marimenda, del libro Las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuántico. ¿Quién es que me preguntan en qué página? Está en la 68. ¿Listo? Listo. Ok. ¿Para qué desperdiciar tanto tiempo y energía? Si ya sabes que aquello que penetra en la conciencia se materializa. Tú ya sabes eso. La elección, decisión, influye sobre la onda. La decisión genera un colapso cuántico. Vuelva y escríbalo, vuelva y apréndelo. ¿Y cómo se reprograma? Se reprograma repitiendo. ¿Cuántos días? 45 días. Vamos a repetir y vamos a repetir. Que es una decisión, Isabel, que usted tiene que tomar y decir hoy, solo por hoy y hoy decido que Dios se encargue de mi vida, que me dé las soluciones, que trabaje esta batalla espiritual. Solo por hoy voy a permitir que Dios trabaje en esta batalla, que esto es una guerra, sí, pero ¿sabe qué? Dios, listo, hágale, trabaje por mí. Es una decisión, es simple, pero no nos cuesta. Yo lo sé, yo lo sé. La elección, la decisión, influye sobre la onda. La decisión genera un colapso cuántico dentro de infinitas posibilidades. ¿Cuántas posibilidades tiene usted, Isabel? Muchas. Tantos pensamientos como usted genera en este momento. ¿Qué pensamientos estás generando, Isabel? De dolor, pensamientos de angustia, pensamientos que no tienen sentido. El colapso cuántico se da mediante una decisión. Escriba el colapso cuántico se da mediante una decisión. Tú decides, dejas o no dejas trabajar a Dios. Así de simple. Y directo al grano y a la yugular. ¿Usted va a dejar o no va a dejar a trabajar a Dios? Porque aquí el que hace los milagros es Dios. Usted no tiene ninguna solución, porque usted es un simple mortal. Así, así, así le duela y le voy a dar en la así. Usted es un simple mortal. Las soluciones no están en usted, en sus manos. Las soluciones están en dejarle todo al cuidado de Dios. Lo que pasa es que no lo entendemos. La solución es amar a Dios sobre todas las cosas. Me demoré 53 años de mi vida para entender eso. Me demoré 53 años de mi vida y yo quise hacer por mi cuenta todo. Y mi amor, eso no me funcionó. Me tuve nueve bancarrotas. Mi amor, ¿quiere chisme? Le cuento chisme. ¿Cómo hago para desaprender, para reprogramar la cultura de mi país? ¿Cómo hago? Eso, eso me gusta que me pregunte. Eso, así vamos a trabajar. La mente siempre te va a preguntar cómo. Y eso es lo que vamos a trabajar. Exactamente. Me gusta. Gracias, Eumelia, porque me haces esa pregunta. Y es muy importante. Entonces, voy a seguir leyendo. Y tú vas escribiendo todo lo que tu mente te empiece a hablar. Listo, vamos a trabajar con la mente. Ok. El colapso cuántico se da mediante una decisión. Es en ese mismo, oiga, escúcheme, es en ese mismo instante cuando es factible, cuando lo factible se hace real. Entonces, en el momento en que usted toma una decisión, es en ese mismo momento cuando lo factible se hace real. ¿Qué es lo factible? Hay muchas cosas que son factibles. Así como todos tus pensamientos que tienes durante el día son factibles, pero cuando tú tomas la decisión, entonces ya ahí haces un colapso cuántico. Es decir, materializas. Uno siempre materializa una. Una. Ok. Vamos a mirar este ejercicio. ¿Cuántos lapiceros hay acá? Muchos. Esos se llaman, estos son infinitas posibilidades. Hasta ahí les queda claro. Esta es una posibilidad, esta es otra posibilidad, esta es otra posibilidad, esta es otra posibilidad, otra posibilidad, otra posibilidad, otra posibilidad y otra posibilidad. Hay infinitas posibilidades. Entonces dice, voy a hacer un colapso cuántico. Usted me puede decir, Eumelia, ¿cómo realizo un colapso cuántico? Con lo que acabamos de leer. Si no lo sabe responder, lo voy a seguir leyendo, ¿ok? Y vamos a poner esto acá y vamos a seguir leyendo hasta que yo vea que me escribes algo de lo que aprendiste. Listo. La elección. Tengo que elegir. Ah. O sea, aquí hay muchos pensamientos. Sí, hay muchos pensamientos. Hay muchas posibilidades. Ok. Perfecto. Pero, ¿qué tengo que hacer? Elegir. Yo tengo que elegir. Una. Una. Dice una. No dicen muchas. Dice una. Elijo una. Le doy vida a una. Y cuando yo elijo una, dígame qué pasa. Entonces, elijo una. ¿Cuál va a elegir, Eumelia? ¿Qué color va a elegir? Pongamos, ¿qué color quieres elegir hoy? ¿Cómo quieres vestirte hoy? ¿De qué color te quieres vestir? ¿Te quieres vestir del color de las tinieblas? ¿O te quieres vestir del color de la luz? ¿Usted tiene que escoger una? ¿Qué color usted quiere? ¿Qué color representa para usted la luz? ¿Y qué color representa para usted las tinieblas? Escríbamelo, por favor. Necesito que me lo escriban, muchachas. Yo no puedo trabajar sin que usted me escriba. Porque me queda muy difícil. Mientras que usted me escribe, yo voy leyendo para poder adelantar. ¡Llegó María Eugenia! Hice un colapso cuántico, María Eugenia. ¡Qué emoción! ¿Cómo estás? ¿Cómo hago? Ya le estoy diciendo cómo hago. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Con una decisión. ¿Cómo hago? Con una elección. ¿Cómo hago? Tengo infinitas posibilidades. Es un abanico de posibilidades. ¿Cómo hago? Si tiene que decidir. ¿Qué va a decidir hoy? ¿Va a decidir vivir en las tinieblas? ¿O va a decidir vivir en la luz? Tiene que tomar una decisión. ¿Cómo está mi muñeca hermosa? La decisión genera un colapso cuántico. Dentro de infinitas posibilidades. Estoy esperando que me digas qué color vas a elegir. ¿El color de las tinieblas o el color de la luz? Usted escoge. Me tiene que escribir. ¿Y qué color representa para usted la oscuridad? Y me pone un color. Y me pone un color que representa la luz. Y me dice cuál de estas infinitas posibilidades usted elige. Estoy esperando. Estoy esperando. Estoy esperando. Así es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Está esperando. Ella está ahí. Eumelia, pero decida pues mi amor. Y Eumelia es que, es que me gustan el morado y el amarillo y el verde. Ay, es que me gustan todos. No, Eumelia, que decida. Es que, ay, pero qué pesar del morado. Si yo no escongo al morado que ir a pensar el morado. Ay, ay, qué pesar. El morado le gustaba mucho a mi mamá. Y entonces se va por allá para el árbol. Usted ve esta raíz. Usted ve esta raíz. Y entonces, ¿qué color es cojo? Ay, no, pero el amarillo. Le gustaba tanto a mi mamá. Que se murió hace 25 años. Y yo quisiera seguir con el amarillo de mi madre. Amor. ¿Cuál va a escoger mi amor? No, vean, es que... Ay, yo no sé. Yo no sé. Yo no sé qué es lo que quiero en la vida. Ay. Oiga. Mero drama. Y es que aquí en este país los políticos me tienen loca. Mero drama. ¿Qué le pasa con los políticos? Y los políticos no la están a usted acosando. Aquí le están diciendo, escoja un color. Sí, pero es que el político del momento no me deja. Eumelia. Vea, míreme. Déjeme esas películas. Elijo el color blanco para la luz. Llegó esa cosita hermosa, divina, que yo amo. Usted sabe que yo las amo a ustedes. Así como Dios nos ama a nosotros. Así como yo estoy esperando que usted me escriba. Así Dios está esperando de mí, que yo le escriba, que yo le diga, sabe que Dios, sabe que Dios, yo lo amo. ¿Sabe que yo me voy a declarar? ¿Sabe que yo me voy a salir del clóset? Y voy a decir, sí, sabe que tengo novio. Y yo amo a mi novio. Y se los presto a todas ustedes. Y se lo presto también a todos los hombres que quieran. Porque ayer tuve... ¿Quieren chisme? Vamos por partes. Ya me están escribiendo. Escojan el color. Y vamos a seguir leyendo, ¿ok? El colapso cuántico se da mediante una decisión. ¿Quién tiene y quién toma las decisiones en este grupo? Yo. Esos sí son mentiras, mi amor. Esos sí son mentiras. Yo no tomo ni una sola decisión. La única decisión que yo tomo en este grupo es la mía para escribir en mi cuaderno. De resto, no tengo ni una sola, ni un solo poder. Porque el único poder que tengo es con mi voluntad. Y hacer la voluntad de Dios. Así es Eumelia. Eumelia es la única que va a escribir. Y Luisa es la única que va a escribir en su cuaderno. Yo no puedo poner a mi esposo a escribir por mí. Ni a mi hijo. Ni a mi padre. Ni a mi madre, que está en los cielos. Ni a nadie. Yo no sé. Yo no puedo. Pero yo sí tengo la voluntad de escribir. ¿Qué color elijo hoy? ¿Cuál es la decisión? Con una decisión materializo. Con una. Con una. De-ci-ción. Ma-te-ri-a-li-zo. Una. Esa una escríbamela pero en mayúscula, pero así. Una. 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 Cuando usted se va a casar, usted ve un abanico de hombres y dice, uy, ¿con cuál me quedo? Este me gusta. Ay, pero es que este está muy papacito. Pero es que este. Ay, pero es que este tiene. Ay, pero es que este. Usted escoge todos los hombres que hay. Y luego usted dice, ay, no, pero es que vea que es más lindo, tiene estas cualidades. Bueno, es que aquel me hace sufrir, se parecía a mi padre, es borracho. Y me gusta que, porque yo cuando estaba chiquita, yo veía muchos borrachos en la calle, a mi casa. Entonces, pues me voy a escoger el borrachito para seguir con él, con la fidelidad del árbol. Porque usted viene con unas raíces. Vea las raíces ahí, mi amor. Usted ve esas raíces. Y usted cree que le tiene que ser fiel a las raíces por el resto de la vida, de la vida, de la vida a mí. Mi amor, usted vino aquí a transformar esta raíz. Y a soltar estas cadenas. Y a convertirse. Y a realizar su propósito en la vida, que era amar a Dios. No era amar. No, espere un momentico. Espere un momentico que vamos por partes. Entonces, cuando usted se casó, usted se casó con mil hombres. No, que yo sepa, yo me escogí uno. Nosotros no somos, no tenemos la cultura. O sea, yo no vivo en Arabia, donde uno tiene siete, el marido escoge siete mujeres. No, yo vivo en Colombia. Soy colombiana de Medellín, donde uno se escoge un solo marido y se casa con un solo marido. Eso es un colapso cuántico, uno. No he visto en mi cultura, estoy hablando de mi cultura, pero me gusta mucho la pregunta de Humelia, porque me dice, ¿cómo hago, cómo renuncio al entorno? Sí, porque es que la cultura es muy difícil. Yo no le puedo hablar a un árabe y decirle que renuncie a esa cultura donde los hombres está permitido dentro de su cultura tener siete mujeres y a las siete mujeres las mantienen y ellas se quedan calladas. Yo no nací allá. Yo no estoy ayudándole en este momento a mujeres árabes para que se salgan de allá. No, esa no es mi tarea. Mi tarea es con las latinas, con las que hablamos español y con las que tenemos una cultura latina. No estoy trabajando con árabes. Esa no es mi misión. Mi misión es aquí, en este presente colombiana de Medellín, con todas las latinas que hablamos español y tenemos una cultura parecida, porque es muy complicado yo ir a hablarle a un árabe que no se case con un árabe que tiene siete mujeres porque me estoy como ya saliendo fuera del tiesto. O sea, ya voy entendiendo también en qué tipo de cultura yo estoy. Perfecto, listo. Entonces, una. Mire, yo, el día que yo entendí, señor, ayúdame a tener entendimiento. Yo no entendía esto. Miren, miren qué tanto que yo no entendía, muchachas. Uy, señor. ¿Apá, usted está ahí? ¿Apá? Papá, ¿usted está ahí? No sé si mi papá está ahí, pero él. No sé. A ver. El día que yo entendí que yo tenía que amar a Dios sobre todas las cosas, me demoré 53 años para entenderlo. Apenas lo estoy entendiendo. Apenas acabé de salir del clóset. Y apenas acabé de decir, ay, pues, Julia, todo lo que me demoré para entender. Dios mío, pero los tiempos de Dios son perfectos. Si tienes 30 años y no lo entiendes, está bien. Si tienes 80 años y no lo entiendes, está bien. Lo importante es que lo entendiste hoy. Es lo más importante. Pero, ¿para dónde me fui? No importa. Somos hijos perdidos. Somos hijos que nos fuimos por la tierra queriendo solucionar los problemas nosotras y queriendo buscar las soluciones nosotras. Y no era así. Ya, yo ya entendí. Ok. Ok. Me rindo. La divinidad está conmigo. Amén, amén, amén. Ay, Marímelo, ¿usted se volvió evangélica? Sí. Ay, ¿se volvió cristiana? Sí. ¿Se volvió testiga de Jehová? Sí. Y mi religión. Sí, sí. ¿Y para dónde fue? Ah, no. En esta hora pensé. Mi religión es el amor. Me gusta esa palabra. ¿Cuál es tu nueva religión? Amar. Mi religión. Es el amor. ¿El amor a quién? ¿Tiene nombre? Dios. ¿Por qué le digo Dios? Porque es el Dios que yo conozco. Porque yo no sé. Ay, amo al universo. Pues, o sea, para mí es Dios. Amo mi ser superior. No, para mí es Dios. Amo, amo las energías. Para mí es Dios. Le puse Dios. Así. Para ser simple. Y a veces le queremos poner muchos nombres para que no nos vean porque tengo un chisme. ¿Quieren chisme? Chisme. Chisme. ¡Ay, quiero chisme! Me encantan los chismes. Tengo un chisme más bueno. Muchachas, pero escríbanme, por favor. Para yo contarle el chisme porque es que esto está muy bueno. Ok. Entonces, la elección, decisión, influye sobre la onda. La decisión genera un colapso cuántico. ¿De cuántas posibilidades? De infinitas posibilidades. Hay infinitas posibilidades en el universo. Infinitas. Pero yo voy a decidir por una. 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 Y una. Le doy muerte a una y le doy vida a la otra. No hay otra opción, mi amor. Una decisión siempre es así. Y cuando usted decide casarse, usted dice, Uy, ese papacito en la esquina que me gusta, ¿no? Y este otro como me mira. No, y este tal. No, pero ¿sabe qué? Tiene que escoger, mi amor. Escogió. Ah, escogió el más feo. Ah, bueno. Esa fue su decisión. Y tiene unas consecuencias. Ah, se escogió el alcohólico. Esa fue su decisión. Y tiene unas consecuencias. Ah, escogió el mujeriego. Esa es su decisión. Y tiene unas consecuencias. Toda decisión tiene unas consecuencias. Hay una causa y hay un efecto. Pero usted decidió. Y tiene que asumir el 100% de responsabilidad de lo que acabo de asumir. Porque si no, entonces nos vamos a ir. Ay, pero ¿por qué me casé con este borracho, maldito? Porque hay unas raíces que usted le fue fiel a su madre, que se casó con todos los borrachos del pueblo y las abuelas se casaron con los borrachos. Y entonces las mujeres traemos unas raíces de desvalorización. Ay, sí, pero a mí ya no me quiero eso. Bueno, mi amor, transforme, 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 rompa cadenas y salga. Cree nuevos programas. Así se reprograma. ¿Es un proceso? Sí, muchachas, es un proceso. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer? Hasta el día que nos muramos y después no sé para dónde uno se va. Ay, sí, yo ya no hablo de ese tema porque mi tema es hoy, en la realidad. El colapso cuántico se da mediante una decisión. Es en ese mismo instante cuando lo factible se hace real. Es en ese mismo instante cuando lo factible se hace real. Es decir, materializas una de las infinitas posibilidades. Pues, te cuento que para mí es un poco complicado este tema, totalmente complicado. Sin embargo, me encanta estudiar y unir conceptos entre ciencia y espiritualidad. Yo soy una mujer racional. Yo soy una contadora pública titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana en el año 1991. Soy una mujer financiera que toda la vida, ella es así, esto es, vea. A mí no me diga cuánto es, a mí dígame en pesos cuánto es. Muy materialista, muy materialista, demasiado materialista. Con un espíritu de incredulidad de Dios, porque como yo no lo veía, no creía en él. A mí me lo tienen que comprobar científicamente para yo decir que existe. A mí muéstrame las pruebas, porque esa es mi naturaleza, una naturaleza con un espíritu de incredulidad. Que yo no sabía que yo tenía un espíritu de incredulidad. O sea, yo les estoy hablando lo que yo he descubierto. Entonces, te cuento que para mí es un proceso muy complicado este tema. Sin embargo, me encanta estudiar. Ya. ¿Aló? Hola Boris, ¿cómo estás? Venga, es que estoy en una reunión. Yo los llamo ahorita, por la tarde nos vemos. ¿Qué? Ok, perfecto. Listo, entonces nos vemos en la tarde. Yo la llamo cuando termine. Listo, gracias, chao. Muy bien. Entonces, me encanta estudiar, me gusta, amo estudiar. Yo amo estudiar. Es una bendición que yo tengo, gracias a Dios. Saco tiempo para estudiar. Y entonces, me gusta unir la ciencia con lo espiritual. Y he hecho un trabajo. Esto ha sido un proceso. Como decía hoy en la palabra que nos pasaron. Y decían, la cima está aquí arriba, pero hay que caminar y hay que hacer un proceso. Y yo llevo haciendo un proceso por varios años. Esto es un proceso, esto es un caminar. Y la cima está acá y nosotros tenemos que hacer un proceso. Y los tiempos de Dios son perfectos. No lo entendía. Porque yo le decía, no Dios, a mí no me... Más peleona con Dios. Y le decía, ¿sabe qué? Pero peleada. Estaba peleada. Divorciada de él. Y yo necesitaba pruebas científicas para entender a Dios. Porque yo no lo entendía. Entonces, yo tengo que unir los conceptos de la ciencia con los conceptos espirituales. Porque yo, en mi entendimiento, mi cabecita es tapadita. Tapada. Y yo tengo que entender que es un proceso de entendimiento. Entonces, mi experiencia es lo único que me hace feliz. Hay que vivir esta experiencia con Dios. Esto, hay infinitas posibilidades. Y de todas las posibilidades, yo tenía que escoger una. Pero yo no sabía cómo escoger. Porque yo quería todo. Todos para mí. ¡Luisa! ¡Todo! ¡Todo para mí! Luisa sabe de qué estoy hablando, ¿sí o no, Luisa? Claro, claro. Sí, pero cuando tenemos la relación con él, aprendemos qué es lo que él elige exactamente. Para no equivocarnos más. No, porque yo quería el amarillo, el rojo. Espérate un momentico, que tonto, todo para mí. ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Ay, qué risa! ¡Listo! Entonces, yo ya decidí. Yo dije, ¿sabe qué? Ya, ya entendí. Una de las posibilidades. ¿Cuál es la posibilidad que voy a escoger? Por aquí, Luisa me dice que va a escoger el blanco, el blanco de la luz. Entonces, digamos que este es el blanco. Y de todas las posibilidades, yo escojo una. ¿Y qué tengo que hacer con esto? A ver, muchachas. Físicamente, ¿qué tengo que hacer con esto? Estas fueron todas las posibilidades que yo tenía. Pero yo tenía que escoger una. Escríbame qué tengo que hacer con esto. ¿Me quedo con ellas en la mano? Escríbanme la palabra que necesito saber, porque yo necesito saber qué tengo que hacer con esto. Ok, ya escogí. Escogí el blanco. Escogí la luz. ¿Y ahora qué hago? Eumelia, ¿me puede decir qué hago? Luisa, ¿me puede decir qué hago? María Eugenia, ¿me pueden decir qué hago? Porque yo estoy aquí encartada, porque tengo las dos manos encartadas y yo necesito avanzar. Y yo necesito avanzar. ¿Qué hago? Díganme, por favor. Y si no, aquí me voy a quedar todo el día. ¡Me cae el mente! ¡Bravo! ¡Bravo! Pero necesito que me digan qué hago con esto, porque no me voy a quedar aquí. ¡Ay, yo qué hago con esto! Gracias, Luz. Thank you very much. Elija. Listo, pero ¿qué hago ya? Ya elegí, ya escogí el blanco y estas son las posibilidades. Pero ¿qué hago, muchachas? Ya elegí, vean aquí, ya elegí. Pero es que, ¿esto qué hago con esto? Las sueltas. Las sueltas. Entienda. Suelta, 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 suelta. Cacueputa. Perdón que dije una palabra, pero es que se me metió lo colombiano y lo de Medellín y lo paisa. No, pero las paisas no son groseras, pero yo sí porque soy de la época donde eran las groseras. ¿Usted sabe cuánto me demoré yo para entender esto? Es que, mira, yo ya conseguí marido, pero es que, vea, tenía uno que me daba dinero, tenía otro que me sacaba a comer, tenía otro que me decía que yo era muy linda, tenía otro. Es que yo quiero a todos, pero en el... Amor, eso no existe. Sí, pero vea, es que yo ya escogí uno, pero vea, es que tengo varios ahí, porque si de pronto no me funciona esto, pues yo voy a tener la posibilidad y entonces suelto este y después voy por este. Ese es el razonamiento, eso es lo que racionalizo, eso es lo que se llama racional, esa soy yo y yo lo sé porque yo lo viví, porque mi experiencia es la única que me hace feliz, porque yo ya sé todo esto, yo ya sé, yo no soltaba nada de cuepucha, nada lo va a soltar, yo ya escogí este, pero cualquier cosito ahí mismo me voy con esto. Así era mi mente. ¿En serio, Marimena? Chisme, chisme, chisme. ¿Qué lidias, qué lidias para hacer eso? Ah, lo tengo que soltar. Ok. Ah, man, yo suelto, suelto y suelto, suelta, suelta, suelta. Oh, my God. Ah, ¿cómo lo entendí? Me demoré. Pero suéltelo pues, María Imelda. Ay, pero es que uno no sabe, mi amor, si más adelante vamos a necesitar el moradito y esa mente por ahí toda embolatada y pues uno a veces necesita pues el rosadito, ¿no? Y también uno necesita a veces el rosadito. Bueno, listo, yo voy a soltar pues estos. Pero estos tres no los voy a soltar porque nunca se sabe. Por alguna contingencia. Tengo el negocio A, B y C. ¿Cuántos negocios yo tuve en mi vida? Todos los que usted quiera. Vendía, vendía papas, chorizos, arepas, perfumes, ropa, te toto. Me metía en cuanto compañía había de las que le venden a uno que no tiene que trabajar. Eumelia, que acabó de caer el 20. Eumelia, lo acabaste de entender. Eumelia, pero es usted la que lo tiene que escribir. Yo no puedo escribir por ustedes. Y ya lo entendieron. Yo suelto y ahora dejo que Dios actúe. Exactamente, sí, señora. Así, ese enfoque, soltar, no se puede hacer todo. No, muchacha, yo no lo entendía. Muchachas, me demoré 53 años para entenderlo. Sí, pero los tiempos de Dios son perfectos. Dios quería que yo lo entendiera hoy. Porque él me estaba, a ver, yo siento que Dios estaba actuando en mi vida de una manera tan hermosa y me dio la mano, me dio esto, me dio este entendimiento del dinero. Y el día que yo entendí que el dinero era amor, que el dinero era energía, esto no, vea, yo siempre, siempre, siempre tengo dinero. Ahora, soy un barril lleno. ¿Quiere chisme? Este chisme está bueno. Y yo creo que es importante contarles este chisme en este momento de mi vida y de mi existencia. Solo necesitamos que Dios nos respalde. ¡Eso! Yo pensaba que este era mi respaldo. Y el día que entendí que era el amor y mi amor por Dios. Mi amor por Dios, mía, escuela cuántica mía, no lo entendía. Y yo decía, ¿por qué mía? ¿Por qué mía? ¿Por qué mía? No entiendo por qué mía. Mía. Y yo decía, ¿por qué mía? Es que no entiendo de dónde salió. Mía. Ah, yo decía, es que mía es María y me hay la cardona y termina en A. Pero mía. Y ahora me di cuenta y míralo, aquí lo tenía yo codificado, pero yo no lo había visto. ¿Sí ve cómo trabaja Dios? Mía, amor por el dinero, no me dejaba hacer el trabajo que realmente yo vine a hacer a este mundo, no me dejaba. Mi amor por el dinero no me dejaba actuar y no me dejaba y no dejaba actuar a Dios porque yo creía que era yo la que tenía que hacerlo. ¿Cómo le parece ese chisme? Mi amor por el dinero, mi amor. ¿Y dónde está Dios? Mi amor. Amelo. Ay, tú eres hermoso, tú eres hermoso. Yo te amo. yo te amo. Yo te amo. En Dios confío. Ni siquiera había visto esto. En Dios confío. Oh my God, yo no sabía. Oh my God, oh my God. Me acabo de dar cuenta de unas cosas tan horribles. Me cayeron como 20-20. No sabía. No sabía. Que se tiene que confiar en Dios, que el dinero es simplemente una representación. Y yo se los explicaba y yo era analista financiera y yo era coaching financiero y yo no sé si yo ya soy coaching financiero, muchachas. Yo ya no sé si yo soy coaching financiero. Yo ya no sé, yo ya no sé dónde está mi, mi. ¿Qué se hizo? Esperen un momentico, muchachas, que yo voy a contar un chisme, que este chisme lo tengo que contar con pruebas. ¡Pruebas! Necesito pruebas. A las pruebas se remito. mi experiencia. Pruebas. Pruebas y pruebas. Pruebas y pruebas. Necesito pruebas. Pruebas. ¡Qué chisme, mamá, Cano, y que tengo muchachas. Tengo un chisme. Ay, Dios, tan lindo. ¿Sabes que él es muy hermoso? Ay, yo lo amo. Yo estoy tan enamorada de él. Tan bello. ¡Mía! Mira, yo no sabía dónde había salido Mía. Me decían, Marimely, ¿por qué la escuela cuántica se llama Mía? Entonces yo decía, ¿por qué Mía son las huevas de mi marido? ¿Por qué? Ay, no, 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 no. Borré esa parte del video, por favor. Edit, edit, corten, corte, corte, corte. Eso no queda. Borre, borre. Tengo que editar el video y ese video no va a salir porque Marimely acabó de revelar unas cosas que no tenía que revelar. Ah, porque Mía son las huevas del marido. Ay, no, no, no. Espérate, yo tomo agua porque sinceramente yo no sabía eso. ¿De quién es ese pipí tan lindo? Mío. Mío. Ese me gustó, me encantó. Ay, elijo en mi vida mi color sea amarillo. Eso. ¿De quién son esas huevitas tan lindas? Mía. ¿De quién es ese dinero? Mío. ¿De quién es esa casa? Mía. ¿De quién es ese tablero? Mío. ¿De quién es ese lapicero? Mío. ¿De quién es esa cosita tan linda? Mía, 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 mía. Todo para mí. Ok, ay, no, yo sé. Yo ya no viví, yo ya sé, todo lo que quiero hacer, sí. Qué revelaciones las que me están haciendo, Dios tan lindo conmigo. Tú eres hermoso, mi amor. Yo no sabía que Dios era así. No sabía cómo actuaba Él. Yo a Él no lo entiendo y veo que mientras más quiero entenderlo, menos lo logro entender. Porque vamos a a ver una parte. Todo es prestado, exactamente, todo es prestado, exactamente. El marido es prestado, somos administradores, exactamente, exactamente. ¿Cómo voy a administrar? Y Dios me dio un entendimiento con el dinero, muchachas. He tenido nueve bancarrotas, sí, soy financiera, totalmente financiera, contadora pública, toda mi vida he trabajado con empresas, toda mi vida he trabajado con las finanzas, invierte en ti, tú eres el mejor activo, coach financiera con programación neurolingüística, y yo estoy desde el mercado de valores, más. Esta mujer, honestamente, yo les hago una pregunta, ¿esta mujer es esta que está aquí? Díganme la verdad y la pongo ahí al frente. Este es mi pasado. ¿Esta mujer es la que está aquí hoy? ¿Ustedes la ven? ¿Es parecida? Ay, yo la miro. Ay, Marimelda Cardona, Marimelda Cardona, no. Yo primero no hablaba sino, US Trader de la Bolsa de Valores, yo vivo de mis inversiones. Excuse me, nunca decía que yo vivía de Dios. ¿Yo vivir de Dios? No, mi amor. Yo vivo de lo que trabajo. Y enseguida quebraba. Pero mi pasado es la herramienta que me sirve hoy con un nuevo entendimiento, con el entendimiento de Dios para que yo haga la labor que yo sé que tengo que hacer y mi misión. Para que la escuela cuántica mía de mi amor por Dios, por mi amor por la vida, de mi amor, pero era una cosa más grande. Y por eso cuando yo entendí es que Dios, Dios es amor. Dios es amor, Dios es energía, Dios es dinero. Mi amor por Dios es el que me va a dar todo lo que yo necesito. Y yo solamente trabajaré para Él. pero el día que yo lo entendí dijo, oh my God, entonces, ¿dónde está la coach financiera? No, no se ha ido. Ella vive en mí. Es parte de mi vida. Es parte de mi existencia. Lo que pasa es que ese es el otro chisme que tenía, el chisme que me están diciendo. Listo. Entonces, vamos a juntar dos chismes. Mi color es el amarillo. Perfecto. Mujeres del futuro, ¿cómo están? Good morning. La decisión, yo elijo un color, hay una barrera. Renuncia a todo color y amo a todo. Eumelia, déjame replantear un poquito esa decisión, ¿sí? Mira, yo descubrí que eligiendo un color hay una barrera. Es que usted, el único color, ¿cuántos colores? Esa es una barrera que tú tienes en tu mente y la tienes que trabajar. Porque mira lo que estás diciendo, renuncio a todo color y amo a todos los colores por igual. Imposible. Imposible. Yo ya lo intenté. Yo ya lo intenté. Y dentro de mi experiencia, imposible. Usted solamente tiene que escoger una posibilidad. Una. Usted no puede amar a todos los colores por igual. Esa es una mentira que nos metieron a nosotras. una posibilidad. Solo una. Cuando usted hace una sola, entonces usted hace un colapso cuántico. Antes, no. Tienes que trabajar un poquito más en eso. Eso es un programa y eso es una información que nosotras tenemos que trabajar, ¿ok? Pero gracias por escribir y precisamente al escribir yo me doy cuenta cuál es tu programación. Por eso es muy importante que ustedes me escriban. Cuando ustedes me escriben yo me doy cuenta de sus programas y nos damos cuenta qué es lo que tenemos que reprogramar. Entonces ahí yo te invito, Eumelia, a que me continúes escribiendo de esa misma manera para que puedas ver que no puedes amar a todos los colores por igual. No. Tienes que escoger una. Una. Listo. Ok. Claro que podemos pintar con todos. Claro. Pero es que los colores los podemos pintar para... Es que es... A ver. Yo creo que el miedo a escoger una sola eso genera algo que se llama vacío y yo ya viví en el vacío y yo ya me tiré al vacío y yo ya sé que es el vacío. Pero es un proceso. Yo creo que eso lo vamos a ir trabajando, Eumelia. Lo vamos a ir trabajando. Porque el vacío no es fácil. Esto no es fácil. Esto es una cosa difícil. Pero vamos por partes. Listo. Claro que podemos pintar con todos. Es como decir, yo me casé con un marido pero de pronto puedo ir a hacer el amor con este, con este, con este y con este. Más o menos es lo que me estás queriendo decir. No, 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 no. En ningún momento. No, no. Yo no estoy diciendo eso. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Usted no entiende que usted tiene que soltar. Ustedes son tremendas. Ustedes son tremendas. No, porque de vez en cuando pues uno no sabe. No le deje a la mente nada, mi amor. Es una. Una. ¿Entiende? Una. Ah, porque de pronto pues uno no sabe y volví y los cogí. Aquí volví y los cogí. ¿Qué tengo que hacer, muchachas? Es miedo a escoger una. Es falta de fe. Exactamente. Y siempre dejamos todo, dejamos de lado a Dios. Yes. Esa. Esa luz está entendiendo más que un berraco. Esa luz, es el Espíritu Santo de luz le está dando entendimiento. Es su Espíritu Santo el que usted está dejando que entre a su vida. Usted me dice, pues yo voy a amar a todos los colores por igual porque pues, o sea, pendejadas que uno se dice. Espíritu de incredulidad que se apodera de ti y no te deja tomar una decisión. Ese Espíritu, yo lo conozco, mi amor. Yo he vivido con él por 53 años. Yo conozco el Espíritu de incredulidad. Yo sé, yo sé cómo opera él. Yo soy parte de ese Espíritu que dejé vivir en mi vida por años, de los años, de los años y apenas hoy acabo de entender. Amar a Dios es nuestra única posibilidad. No hay otra. Amar a Dios es la única posibilidad que existe y es la primera vez en mi vida que lo digo. Y lo digo de frente y a la yugular. Y ahí viene el chisme. ¡Ay, Marimelda se volvió evangélica! ¡Qué pereza! Cuando venga Marimelda, ciérrale las puertas. Y ya me están cerrando las puertas. Ya las amigas que yo tenía de la infancia ya me están diciendo ¡Oíste, te volviste evangélica! ¡Qué pereza! ¡Qué aburrición! ¡Ay! Oíste, pero vos estás muy aburridora. Oíste, pero vos... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ya! ¿Y saben qué? Me están diciendo lo que pasa es que usted cambió mucho. Es que usted ya no habla sino de Dios. ¡Ay, usted está tan aburridora! Y yo, ¿en serio? Sí, es verdad. Me volví tan aburridora. Es verdad. Sí, me volví muy aburridora. Sí, ¡ay, no entiendo! Es que todos estos me están diciendo ¡Marimelda! ¡Ay, me están coqueteando! Pero mire, que yo pinto muy bonito, mi amor. Míreme ese color moradito tan bonito. Y no, y vea, y usted combina el morado con el amarillo y eso le da una combinación. Oiga, no, y el rojo, vea, el rojo es hermoso, mire, el rojo es pasión. No, pero es que yo estoy y el amarillo, porque el amarillo me gusta más. Sí, pero si usted le combina rojo con amarillo, eso le da naranja, mi amor, venguera. Vea, y entonces, no, pero es que sabe que usted, qué boba, vea. Usted hace una mezcla de todos los colores y le sale un súper color. No, pero es que yo ya escogí un amarillo. Yo ya escogí a Dios. Amar a Dios es nuestra única prioridad. Entonces, yo sé que el rojo existe, pero yo por ahora, pues, no voy a usar el amarillo. No, no, pero venga, venga. Oiga, una, y entonces, estos te están diciendo, ay, no, a mí no me parece que el amarillo sea su mejor opción. Ay, no, usted como se volvió ya como tan, tan, tan dedicada a Dios, qué pereza. Ahora no vaya a ser como esas fanáticas que dicen que, ok, sí, porque es que, mire, hay unas que se vuelven, mija, qué cosa tan horrible, de esas fanáticas que ya, eso a muchos les molesta, total, y yo sé que yo ya no te caigo bien, es más, ya no me volviste a mirar en los videos porque me volví tan aburridora. Sí, yo entiendo, claro, y ya me expulsaste de tu grupo y ya te excluiste y ya te saliste del grupo. Muchachas, entiendan que hay muchas personas que se van a salir del grupo donde nosotras estamos. ¿Por qué? Porque ya no hablamos sino de Dios y hay muchas personas que les molesta porque entraron, porque yo entraba y decía, yo le voy a enseñar a hacer dinero y entonces, cuando yo le decía amor, entonces decían, ah, Maribel, nos va a enseñar cómo hacer dinero, claro, entonces ahora ya yo no estoy diciendo mi amor por Dios es otra cosa diferente a mi amor por el dinero, son dos cosas diferentes. Entonces ya mucha gente dice, ay, no, se está muy aburridora, qué pereza, se salió del grupo y hay muchos que se van a salir del grupo que entiendan que es parte de la vida, es este proceso. A mí me dicen que no estoy bien de la cabeza, si hablo mucho de Dios y otras veces me dicen que quiero plata. Exactamente, 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 así es, así es, a eso mucho les molesta, exactamente, sí muchachas. Mi religión es el amor, eso, me gusta. Hay una canción que me gusta de, no me acuerdo, hay una, ay, es una canción que me gusta pero no me acuerdo qué autor es, es, reggae me gusta, religión es mi amor, algo así, bueno, bueno, entonces, ¿qué suelto o qué? Me quedo con esto porque pues uno no sabe, Humelia, pues como para pintar con todos los colores y amar todos los colores, o sea, yo amo a todos los hombres y amo todo, yo soy muy linda, yo amo mucho, mucho a todo, si, usted qué cree, me pueden contestar porque ya me estoy aburriendo con esto, Humelia, ¿qué hago? A ver si Humelia de pronto me escribe algo de lo que ella pudo entender, a ver si, pues uno no sabe, o si no, aquí me quedo con esto, Dios, mi única posibilidad, el hijo aquí, en la eternidad, en esta vida y en la otra, I love you so much, ya lo entendiste, perfecto, el hijo una, Dios, es mi única posibilidad, aquí en la eternidad, estar en esta tierra es para tener una relación con Dios, escojo solo uno, ¡eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Lo logramos, muchachas, lo logramos, choqueme esos cinco, eso fue un colapso cuántico, choqueme esos cinco, eso, ¡pum! Eso fue un colapso cuántico, ¿nos demoramos? Sí, nos demoramos, pero qué importa, si tenemos toda la eternidad, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¡Qué bacanería! Y esto es cuántico, mi amor, esto es cuántico, mi muñeca hermosa, para mí, yo no se trata de religión, se trata de aprender a tener una relación con Dios, eso me encanta, me encanta María Eugenia, así es, me gusta, me gusta, no se trata de una religión, y yo quiero, voy a escribir eso, no se trata de una religión, exactamente, se trata de aprender a tener una relación con Dios, exactamente, tómenle la foto, y póngala en el grupo, bueno, entonces esta mujer, esta contadora, este es el pasado de esta mujer, que está aquí presente, que, esta herramienta, este pasado, es de la herramienta que me sirve hoy, para administrar el dinero, para enseñarles a administrar el dinero, que Dios nos tiene a nosotras, cuando nosotros le pasamos el plan, cuando a nosotras las cogemos a él, y Dios, me puso a mí de buena administradora, porque yo soy una muy buena administradora, después de haber tenido nueve bancarrotas, después de haber entendido, que mi trabajo es para él, y que la honra toda es para él, y que el dinero, va a ser una segunda prioridad, y que mi prioridad, no es, ni esta mujer, que tiene un ego, ni este dinero, sino Dios, y que la obra, y todo será para él, entonces, lo entendí, lo entendí, y esto, me sirve, claro, yo soy experta en inversiones, yo soy una trader, en la bolsa de valores, pero yo no les voy a enseñar, a invertir en la bolsa de valores, ¿saben por qué? porque entendí, que tampoco, era la salida, entonces, aprenda cómo invertir, en la bolsa de valores, de Estados Unidos, y aprenda a invertir, Marimelda, usted va a seguir enseñando, cómo invertir, en la bolsa de valores, no, esa empresa, ¿qué pasó por esa empresa? Se llama SOT, auxilio, Marimelda, no, esta empresa, ya no va, ya no va, esta empresa, sigue, yo soy coach, porque son herramientas, que a mí me sirven, yo soy coach, financiera, con programación neurolingüística, yo soy coach, de trader, de, yo soy trader, en la bolsa de valores, yo soy una mujer, que conoce, y sabe, de finanzas, ¿cuál es el secreto, para progresar? Mira, te lo voy a, te voy a leer, lo que yo escribí, en mis inicios, mira lo que yo escribí, dice, te gustaría, tener a alguien, que vea, las cosas, desde afuera, y que no esté cegado, por la industria, el hombre, que le hereda, a sus hijos, todo su dinero, lo dejará, en la ruina, a través de nuestros, seminarios financieros, invierte en ti, tú eres el mejor activo, podrás encontrar las claves, para obtener, tu éxito, e independencia financiera, te daremos las herramientas, para manejar eficazmente, eficaz y efectivamente, tu tiempo, dinero, y conocimiento, nuestro taller, es una vía, para conocer profesionales, y personas emprendedoras, si ven yo, qué tipo de información, estaba mostrando, o sea, yo estaba mostrando, que nosotros teníamos, que hacer un proceso, para invertir, en nosotras, invierte en ti, tú eres el mejor activo, yo lo estaba buscando, invierte en ti, tú eres el mejor activo, cuál es el mejor secreto, para progresar, invertir en ti, invertir en tu mente, invertir en tu conocimiento, invertir en tu, en tus neuronas, invertir en ti, porque ya me di cuenta, que invertir afuera, no es el mejor secreto, para progresar, el mejor secreto, para progresar, es, de verdad, hoy lo puedo decir, con toda interesa, es entregarle, tu vida, al cuidado, de Dios, y Dios hará, la labor por ti, lógicamente, tenemos que tener, unas herramientas, lógicamente, tenemos que hacer un plan, pero, invierte en ti, y este, fue uno de mis primeros libros, que veanlo acá, invierte en ti, tú eres el mejor activo, Dios, me ha estado, me ha estado, dando información, pero yo, no lo había entendido, y yo sabía, que invertir en ti, era, la mejor inversión, que podías hacer, en tu vida, que no había, otra mejor inversión financiera, Maribel, ¿de dónde invierto? ¿Dónde hago dinero? Ah, no, pues invierta, en la bolsa de valores, no, invierta en propiedades, no, invierta en esto, invierta en el marido, invierta tiempo en el marido, invierta en los hijos, invierta tiempo en el perro, invierta tiempo como mamá de casa, invierta, nada de eso era, nada de eso, exacto, no está, de mal en aprender, siempre nuevas herramientas, pero no dejar, no dejar de eso, ¿cuál sería la mejor, el mejor secreto? Nancy, ¿te quedó claro? Invertir en ti, ese es el mejor secreto, invertir en ti, invierta en ti, tú eres el mejor activo, lógicamente hoy, ya que me salí del marco, únicamente financiero, y le combiné lo espiritual, entonces, ahí yo ya le involucré, pero aquí, esa era la respuesta, 10 razones por las que tú deberías tener un coach financiero, dice, trabajas demasiadas horas, y es seguro, que si sales de vacaciones, las cosas no marcharán de la misma forma, que cuando tú estás presente, segundo, ¿estás listo para generar más utilidades? Si no produces el dinero que justifica tu esfuerzo, estarás en riesgo de la inversión que estás realizando en tu negocio, es el momento de cambiar las cosas, tercero, ¿estás listo para tener un equipo de personas que puedan hacer crecer tu negocio? Estés o no estés presente, reclutar, entrenar, y mantener el mejor personal, hará tu vida más fácil, descansa, y ten la tranquilidad de que todo funciona, sin que estés ahí, esta mujer no quería trabajar, esta mujer no quería trabajar, ¿en serio? ¡Me estoy viendo en el pasado! ¡Me estoy viendo en el pasado! Esta mujer no quería trabajar, quería que el dinero trabajara para ella. Óigame, mija, ¿en qué película andaba usted? ¿En la película de las tinieblas? Mi amor, hay que trabajar, mi amor, hay que levantarse, y hay que ir a trabajar, sí, pero es que usted no me dijo, pues que Dios hace las cosas, no, 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 entendiste mal, entendiste mal, tú tienes que caminar, tú tienes que actuar, tú tienes que levantarte de esa cama, y vamos a ver, ¿qué hay que hacer, Paúl? A ver, con ganas y con fuerza, que el dinero trabaje para mí, ¿en dónde? Sí, pues usted no lo enseñaba, pues, pues vea, vamos a trabajar con, ustedes quieren trabajar con esta muchacha, díganme la verdad, ustedes quieren trabajar con ella, ella sabe mucho, ella es muy, ella sabe demasiado, es muy racional, y ella sabe administrar bien el dinero, ella sabe, ha tenido nueve bancarrotas, ha conseguido dinero, y todo lo ha perdido, y ha conseguido dinero, y todo lo ha perdido, ella es una dura, ¿ustedes quieren trabajar con ella? Vamos a invitarla, vamos a invitarla, esta mujer, uy, esa mujer es plata, Abela, ¿dónde están los dólares? Se necesita, mi amor, y venga que yo tengo aquí el banco, yo sé hacer dinero, yo lo sé hacer, y también lo sé perder, ahora pregunto, ¿vamos a votar a esta muchacha? No, yo no la voto, ¿sabe por qué no la voy a votar? Porque esta es la herramienta que me dio a mí, el pasado, para hacer lo que yo soy hoy, esta mujer, es una mujer que sabe mucho, de la vida, de la vida, sabe mucho, de lo material, sabe mucho, pero de Dios, no sabe nada, pero yo la necesito, para estar en esta tierra, porque ella me ayuda a poner los pies en la tierra, ella me ayuda a hacer esto, a concretar, a poner los raíces, ella me ayuda a bajar la información, ella me ayuda a ponerle, a ver que aquí estamos, mi hija, a ver que esta contadora, es la contadora, y por eso, tengo esta información, por eso Dios me la dio, enseño cómo invertir en la bolsa de valores, no, ya no enseño, Maribel, ¿y por qué? Porque eso me dio estrés, porque se me cayó el pelo, porque me dio tiroides, porque me dio ansiedad, porque yo no dormía, porque era horrible, lo que yo vivía, y yo tuve que tomar una decisión, y yo dije, ya no invertir más en la bolsa de valores, porque esto me está enfermando, y yo prefiero mi vida, prefiero mi tranquilidad, y Dios me dará, la forma de hacer dinero, de otras maneras, y Dios me ha mostrado muchas, muchas cosas, pero esto es un proceso, muchachas, solté esto, vienen y verán, si ustedes me revisan, en la historia mía, yo daba cursos, como invertir en la bolsa de valores, este ya no es mi trabajo, y yo le doy gracias a mi trabajo, pero esta no es María Inelda, la que es hoy, y a veces nos toca tomar decisiones, así también difíciles, tenemos que dejar muchas cosas, que ahora hacemos, pero que no nos están beneficiando, esto es un proceso muchachas, bueno, ya dejamos esto por hoy, esta era parte del chisme, tengo muchas revelaciones, me gusta mucho, pero yo a esta mujer la amo, porque ella es parte de mi vida, porque ella me dio unas bases muy sólidas, porque ella me ayudó mucho, a concretar muchas cosas, y yo voy a agarrarme, de esta mujer del pasado, esta es una mujer, que tiene mucho conocimiento, pero que no sabía muchas cosas de Dios, entonces, yo la voy a dejar conmigo, porque es una de mis herramientas, esta, también es otra mujer, que también, tiene otras herramientas, y esta que está aquí, es otra mujer, y esta es la del presente, la del futuro, la estoy diseñando, con una sonrisa hermosa, divina, y esa, esa, esa la estoy sacando, en este libro, y esta es otra mujer, y cada libro, es una mujer diferente, cada libro, esta fue otra mujer diferente, esta fue otra mujer diferente, esta fue otra mujer diferente, y donde está el otro libro, Marimenda, no lo sé, no lo sé, esta fue otra mujer diferente, y esta es otra mujer diferente, son diferentes mujeres, que hay en mí, con diferente experiencia, Exactamente, exactamente, yo también pienso, que en mí, hay una mujer del pasado, que fue la que puso Dios, para poder, esculpirme, exactamente, exactamente, mujeres, todo, lo que usted fue, en el pasado, es necesario, la del pasado, es una herramienta, que ha madurado, y esto va a ir mejorando, va a ir mejorando, porque yo ya, tengo una fe, y una confianza diferente, mis libros van a ser diferentes, cada día, me estoy descubriendo, a mí misma, con una información, muy poderosa, entonces muchachas, no borren, nada, de su pasado, al contrario, hoy, bendigan su pasado, bendigo mi pasado, y vamos a, hacer la oración, yo sé que el video, me está quedando, más largo, de lo normal, pero, yo ya hablé con ustedes, y me dijeron, no Marimilda, si se lleva, más de una hora, pues se lleva, más de una hora, pero vamos a hacer, el trabajo, que necesitamos hacer, ok, listo, yo también pienso, que mi mujer del pasado, fue la que, puso Dios, para poder esculpirme, es muy importante, que tengan eso, me gusta mucho, esa frase, la voy a escribir, mi pasado, lo puso Dios, para, poderme, esculpir, esculpir, muchachas, no voten su pasado, Eumelia, no me vaya a votar su pasado, su pasado es sagrado, no me vaya a votar su pasado, luz, su pasado es sagrado, por favor, por favor, no me vayan a votar su pasado, su pasado es sagrado, pongan esa frase ahí, por favor, ay, ya no sé dónde escribir, su pasado, es, sagrado, no me lo vayan a votar, ok, bueno, voy a leer, voy a terminar con una oración, que es la oración que estamos haciendo, por los próximos 45 días, quiero incorporar esta oración, dentro del programa, y por favor, vamos a rezarla, me va a echar la bendición, y me voy a poner en modo de oración, voy a tener una conversación, con Jesús de la misericordia, durante 45 días, la misericordia, ¿qué es misericordia? Misericordia, como soy una mujer racional, yo le tengo que explicar a mi cerebro, qué es misericordia, misericordia es bondad, misericordia es compasión, misericordia es lástima, misericordia es ternura, misericordia es gracia, misericordia es perdón, y misericordia es indulgencias, ¿qué estoy trabajando yo con esta oración? Estoy trabajando la dureza de mi corazón, estoy trabajando lo inhumana que he sido, estoy trabajando lo severa que he sido, estoy trabajando la crueldad que he tenido en mi vida y en mi pasado, estoy trabajando la intolerancia que he tenido durante estos 53 años conmigo misma, estoy trabajando la rigidez de mi pensamiento, estoy trabajando la inflexibilidad en mis creencias, y estoy trabajando lo inclemente que he sido en mi vida. Porque a María Imelda usted no le puede decir que él recibe una oración así como así, sino que usted le tiene que decir por qué tiene que tener una conversación con Jesús de la misericordia, usted le tiene que explicar. Ah, ok, ahí sí ella le hace la oración, si no, ella no se la hace, ok, así trabaja la mente de ella, así trabaja la mente de esta mujer, y yo a ella la aprendí a conocer, yo no la excluí desde mi vida, solamente la aprendí a conocer y la aprendí a observar. Y a ella le gusta que le definan qué es misericordia, mire misericordia es bondad, misericordia es compasión, misericordia es lástima, misericordia es ternura, misericordia es perdón, y voy a tener una conversación con Jesús de la misericordia, porque esta lo niega y dice, ah, ah, pero yo ya hablé con usted mi amor y ya le expliqué, ¿me va a dejar o no? Ah, bueno, hágale pues, listo, y que voy a trabajar, la contadora, y que voy a trabajar, mire, a lo que pasa es que vea, usted es muy incrédula, usted, usted es muy dura, porque como usted es así en toda cuadriculada, entonces, usted es muy incrédula, y usted es muy severa, porque usted dice que dos más dos son cuatro, y que cuatro es cuatro, y que, ok, ok, ya entiendo, y usted es una, una persona muy rígida, porque como es contadora, tiene todo rígido, estricto, ah, y es una profesora estricta, ah, ya, ya entiendo, entonces estoy trabajando eso, ah, bueno, listo, hágale pues, bese, hay que hablarle así, hay que hablarle así, no hay otra, ¿puedo rezar ya? sí, ah, bueno, gracias, thank you, ay, casi no la ponemos a rezar a la María Imelda, conversación con Jesús de la misericordia durante 45 días, ya empieza la María Imelda, ¿y por qué 45 días? ay, señor, ayúdame a respirar, tome agua, ¿por qué 45 días? explíqueme, yo necesito entender, ¿por qué 45 días? ¿por qué 45 días? vea señorita, es que esta es tremenda, vea, son 45 días, porque en 45 días se demoran las redes neuronales de Dios, para formarse en un nuevo programa, para formarse en un nuevo programa, porque Humelia ahorita me preguntó, que cómo se reprograma, entonces se reprograma por repetición, y repetición, y repetición constante, sobre el mismo tema, duré 45 días, entonces nosotros escogimos una oración, que tenía la mamá de Luisa guardada, y que Luisa está buscando los caminos de Dios, y encontró esa oración, y entonces creemos que la mamá de Luisa, nos está iluminando para seguir este camino, ¿ya me queda claro? ah, listo, que sí, que autorizado, que 45 días, oh my God, ¿puedo leer ya? sí, ahora sí, ah bueno, listo, gracias, thank you, ok, mi Jesús, en ti deposité toda mi confianza, tú sabes de todo Padre y Señor del Universo, eres el Rey de Reyes, tú que hiciste al paralítico andar, al muerto vivir, y al leproso sanar, tú que conoces mis angustias, y ves mis lágrimas, pues bien sabes, divino amigo, cómo preciso alcanzar de ti esta gracia, pedir la gracia, haz divino Jesús, que antes de que termine esta conversación que tendré contigo durante 45 días, yo pueda alcanzar la gracia, que te pido con mucha fe y esperanza, mi conversación contigo, divino maestro, me da ánimo y alegría para vivir, solo de ti espero, con fe y esperanza, pedir la gracia con fe, con gratitud, mandaré a imprimir o publicar mil veces esta oración, para que otros precisen de ti, aprendan a tener confianza en ti, divina misericordia, en tu divina misericordia, perdón que la imagen, dejaré las oraciones en las iglesias, o las publicaré para divulgarlas, ilumina mis pasos, así como el sol, ilumina cada mañana la amanecer, ay que hermosura, y testifica nuestra conversación, Jesucristo, tengo confianza en ti, y cada día más aumenta, más la fe en ti, ¿por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas, y todo, todo te irá mejor, cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad, según mis designios, no te desesperes, no me dirijas a una oración agitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos, cierra los ojos del alma, y dirme con calma, Jesús, yo en ti confío, evita las preocupaciones y angustias, y que yo pueda, y lo que pueda suceder después, no estropees mis planes, queriéndome imponer tus ideas, déjame ser Dios, y actuar con libertad, abandónate confiadamente en mí, reposa en mí, y deja en mis manos tu futuro, dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti, lo que más daño te hace, es tu razonamiento, y tus propias ideas, y querer resolver todas las cosas a tu manera, cuando me dices, Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente, que le pide al médico que lo cure, pero que le sugiere el modo de hacerlo, déjame llevarte en mis brazos divinos, no tengas miedo, ¿se vio? yo te amo, si crees que las cosas se empeorarán, o se complicarán, a pesar de tu oración, sigue confiando, cierra los ojos del alma, y continúa diciéndome a toda hora, Jesús, yo confío en ti, mira con los ojos del alma, necesito las manos libres, para poder obrar, no me ates con tus preocupaciones, inútele, Satanás quiere eso, quiere agitarte, quiere angustiarte, quiere quitarte la paz, confía solo en mí, abandónate en mí, tírate en el vacío, tírate en el vacío, tan lindo, yo te amo, yo te adoro, así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias, y duerme tranquilamente, dime siempre, Jesús, yo en ti confío, y verás grandes milagros, por mi amor, en el grupo privado, les coloqué un audio, de esta oración, pónganselo por la noche, antes de dormir, porque científicamente, está comprobado, que si ponemos audios, como esta oración, que es para crear las neuronas de Dios, lo ponemos, y el cerebro, a nivel inconsciente, cuando ya se va a dormir, deja de operar, el cerebro racional, que es el que yo tengo, y opera, el subconsciente, y de esa manera, reprogramamos, pónganse el audio, en la noche, por favor, y verán, que vamos a ir creando, las neuronas de Dios, muchachas, las dejo, que se me fue demasiado, en esto, amén, 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 te amo, te amo, como está enseñando, como está enseñando, esperidad, acuérdense, que todavía, falta dinero, para, la campaña, que estamos haciendo, para la perrita Lupe, de Marta, por favor, honestamente, tengamos misericordia, tengamos bondad, tengamos, hagan la consignación, ya nosotros, hicimos una parte, ahora necesitamos, colaboración, también, de parte de ustedes, para que, esta obra se dé, y esa perrita, pueda salir, Marta, colocó ya, en eso, faltan 120 mil dólares, perdón, 120 mil pesos, hagamos esa, esa obra, que de verdad, que vale la pena, bueno, muchas gracias Luisa, por tu aporte, con tu fundación, me encanta cada día, el audio, está ahí, en el grupo, hay que estarlo pasando, para que nos estemos acordando, bueno, muchachas, chao, las dejo, Y suave, y suave, primero, dejo, Gracias.